y la verdad es que es preocupante. Habría que ver entonces posibles soluciones. En esta cuestión creo que al propio Juan Carlos se le antojará difícil dar las recetas porque efectivamente estamos ante una tormenta casi perfecta. Como bien dice Juan Carlos, el problema no es tanto que suban los precios porque además la inflación que tenemos puede estar aún hoy, y digo aún hoy porque parece que ya deja de ser coyuntural para ser una realidad que ha venido a quedarse durante varios trimestres. Pero yo sigo apostando porque hay varios factores de esta subida de precios que están motivados por un hecho que tampoco olvidemos que no se ha dado en la historia del mundo en muchos años, en muchos siglos incluso, que es la pandemia actual por la que hemos pasado y que todo esto ha hecho un desbarajuste de ciertos hechos. El hecho de las energías, el hecho de los componentes, de la falta de componentes, el hecho de todo lo que se está ahora mismo viviendo, también está motivado por una cuestión que no es de ahora, que no es nueva, y es que la dependencia que tiene, ya no solo España, que por supuesto, sino Europa, de mercados como el asiático, pues indudablemente ya no solo en el sector energético, sino en otros sectores como puedan ser los fabricantes de los chips o de los conductores, pues la verdad es que es alarmante. Ahí España y Europa hace tiempo que deberían haber puesto medidas de alcance para diversificar la economía y la producción en sectores más estratégicos o claves para que no se produzca.